¿Las gotas del culo o qué? Están las cámaras pochas No, no, las cámaras pochas están Bueno, da igual A ver, nos apañamos Me llevo yo el Terema metero Eh, lo llevo yo también Yo llevo yo la cámara de fotos Diez en esta Si alguien encuentra el hueso que lo diga El hueso o el sin hueso La sin hueso seguramente la tengas en respecto Yo estoy diciendo el hueso Que no me sigas Que no te sigo Por eso he ido al manaje Yo estoy mirando a ver si está el hueso por ahí ¿Y el sin hueso? No, eso también lo tienes tú realmente No, gracias No lo necesito Mira, está aquí el hueso 6,9 en el sótano ¿Cuánto? 4,4 4,3 4,3 3,7 Pero es que esta no es joli moly ¿Seguro que no? A ver, se ve divino La linterna buena la lleva el tonto Toma, tonto No, yo no es Sácatela del rector Hijo de pere No seáis tan cabre ¿No es coño? Eso es un esternón El que haya traído el libro es la polla O sea, coge el libro y lo tira simplemente Sin ponerlo ¿Para qué? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Toma la linterna A ver que la quería No, si ya tiene la linterna Claro, tengo Bueno Hay huella Huella o pisada Pisada Pisada, perdón Dos con ocho Temperatura O sea Por ahora no son negativas Y no hay ningún objeto La cámara de vídeo no la habéis puesto ¿De vidrio o no? De vidri ¿Cuántos vidri tiene? De vidrio Dimitri Pásame el Kalashnikov No falta que digas Si pongo a hablarte O lo otro Que es lo que me pasa a mí siempre Oye Dawid, curva Zambi, mor de bochisada ¿Qué es eso? No sé, lo pone aquí en la pared Ah No insultéis Niños No insultéis Vale Pues orbes Marcarlo Venga Vamos a marcar orbes ¿Quién te ha escuchado? ¿Habéis apagado la luz O ha tirado los plomos? Dejate a los plomos De la tele Voy Puestos Eh, mirad la tele con la ultravioleta De los huevos Ha hablado, está hablando Ha hablado, ha hecho algo Sí, ha hablado Volvés a preguntarle algo Se llama Russell Cordero Russell Russell Cordero Puta, creo que he muerto ¿Qué dices? No Me, me, negativas Negativas Pues solo responde a gente que está sola Dame la mierda esta Tú Y apaga la luz Espérate que tengo yo la cámara Me voy Que no te vayas, coño Que apajes su luz Te miran a ver si se ve la huella Toma la cámara Qué raro Cámara Ahí la tienes Estoy jugando con las cartas Y no pasa nada Pero Pero Cabrón Está jugando con las cartas Dice Ah, ya verás Como salga a muerte O mierdas así Ah, de puta madre No Joder Le podíamos hacer una puta Las cartas Bueno Pues nada No pasa nada Con la carta Un poquita Puta madre No te confía No si yo La cabajosa No Eh Son negativas Si tenemos orbes Eh Hey Ha escrito Ha escrito Ya tenemos todas Tenemos todas las pruebas Hasta la linterna Tío Pero si hay un crucifijo Tío Deja de cagarte Ya tienes Ya tienes Tío Es un sucio Ya has cerrado el armario En la puta cara Tío Tío No tengo cámara de fotos Tío 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 Es revenante Escritura Temperatura Y orbes Sois unos cerdos Todos Eh No sé Quien coño fue Que coge Y tira La linterna Y se va cagando Hostias De allá abajo Y yo en plan Pero ¿Qué haces? Sí, sí Ha sido la negra Porque es la que no está O sea Mira Yo soy de la negra ¿Estáis vosotros en el sótano? Que le jodan Que le jodan Es que Soy la negra Estáis vosotros en el sótano Y se ha salvado Tú Que se jodan Por bobo Bueno ¿Tenemos revenando? Sí Es reven Ya estás llorando Vale Negra Pero Es que Ha tirado la puta A la linterna Y se ha ido cagando Hostias Y yo allí En medio Que coño Tienes un crucifijo Ha dicho Aquí te quedas tú Pues me he quedado Con dos Ojo Nivel 9 Chavales Un lateral Un desesta Un desesta Island Bus En Un desesta Un desesta Lo